El Espíritu González El Espíritu González En español, hasta que él lo respetaron, y lo pudieron decir, que cabroncita se casaba, por el no se fue de ahí. Espíritu González, Espíritu González, el rancho llegó, Espíritu González, el palo de nuestro no. En tisag complete now, le canteen, el even drink complete tequila. En tisag complete now, le canteen, el even drink complete tequila. Gracias muy amables, muy amables.